En un entorno residencial y de convivencia, el Cádiz Guadiana de Ciudad Real ofrece atención permanente para poder responder a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual que residen en él. Si queremos trabajar por la calidad de vida de estas personas, lo mejor que podemos es trabajar con ellos y trabajar sobre todo el tema de su autonomía personal, por ejemplo, hacerles cada vez menos dependientes de nosotros, que sean ellos más independientes, trabajar lógicamente su crecimiento personal, su desarrollo personal, su sabiduría es crecimiento afectivo, social. Para ello cuenta con una atención profesional especializada. Unas personas que se entregan totalmente a los disminuidos y luego el centro está muy bien preparado y los tratan maravillosamente y funciona estupendamente. La metodología de trabajo desarrollada atiende a las necesidades singulares de cada persona, adoptándose a su nivel de autonomía y sus capacidades. Personalizada al 100%, depende del chico, de lo que presente en ese momento, tanto como patología como a nivel articular, o si sus necesidades están más orientadas a nivel de la marcha, de la bipedestación, del equilibrio. Los diferentes talleres se estimulan a los usuarios, fomentan su concentración, relajación o creatividad. Lo que se pretende aquí es mantener sus capacidades, sus habilidades que ya tienen, incluso mejorarlas. Las actividades fuera del centro hacen que la integración en la comunidad sea real. Se sepan manejar por las diferentes secciones del supermercado, pagan en caja. Dinámicas al aire libre y deportivas ofrecen múltiples beneficios a los residentes. Además de los valores que les aporta, tanto en los objetivos específicos de cada unidad, como luego, yo que sé, pues el compañerismo. Y entre las favoritas está, donde interviene un amigo muy especial. Se llama Sichón, Sichón, le queremos, le queremos, le queremos mucho, le queremos mucho. Se fomenta mucho esa autoestima que les aporta el perro de apoyo, con sus caricias, con sus besos. Actividades, todas ellas supervisadas por el equipo de psicología. Si en algún caso, pues algún chico en alguna actividad, pues se cansa, no está funcionando bien, pues le damos la oportunidad de cambiar, de pasarse a otra actividad, un poco, pues lo que ellos demanden. El centro dispone también de una completa atención sanitaria. Es básico, porque hay muchas cosas que, si tuvieran que echar mano del personal del centro de salud, llegarían a veces bastante tarde. Es muy importante que haya gente aquí presencial para realizar los cuidados. Un centro abierto a la comunidad, donde la comunicación con las familias es primordial y en el que se garantiza el respeto de los derechos y los valores de las personas con discapacidad intelectual.